¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, pues guau! ¡Qué chingona cinemática! Ok, enredado en azul Completado Logro desbloqueado, perfecto Completa la misión, enredado de azul Ok, llegará Muy bien Ya despejé toda esta isla Ahora vamos a esta otra Creo, no estoy seguro Y no hay misiones ahí No, wey, todavía falta otra aquí Me cago en toda la madre Ok, estoy hasta casísima del diablo No mames, cuatro Malditos kilómetros Joder Rico, ¿estás ahí? Dima descifró los datos del vuelo Rosa Manuela Por fin regresa a Medici Irá al nuevo puesto rebelde A la sombra de la montaña Pero si lo sabemos Sheldon también lo sabe Entonces necesitará escolta Lo que tú digas, rico Contigo como uña y carne Búscalos en el aeródromo Ok Vamos a tratar de subir esa montaña Para que sea un poco mejor la altura Por cierto señores Si les está gustando este pedo Por favor apóyennos con su like Porque la neta, la neta Están muy flojos Los likes En cuanto a este juego Respecta La neta es que así Así ni ganas Dan de Ver que ya me rompí la madre Así ni ganas dan De continuar con esta chingadera Pues Para que me entiendan Entonces Pues apóyennos con su like No, nada les cuesta Si ven el gameplay Apóyennos con su like Por favor Por favor Me quedé trabado Es tan difícil Estuviera esta mierda Que me quedé ultra Mega Trabado A ver Que tal si bajamos Luego subimos ¿No? No, vamos hacia este cabrón Wey Porque la neta No, yo quería ir contra ese wey Pero no Veo que no funcionó No wey Voy a caer en la maldita agua Y voy a tardar años En llegar hasta allá Trap Tf Trabildo O sea, más no puedo hacer, güey. Es que era demasiada la distancia como para planeármelo todo. Bueno, al final de cuentas terminé cayendo en la maldita agua, cabrón. Puta, no puede ser feliz el juego si no caigo en estas mamadas. ¡Súbele, taleguita! No, es que no llegué, güey. ¡Súbele, taleguita! Muy bien. Hemos llegado a la chingadera esta, cabrón. Después de media hora de camino, estamos aquí. No puedo utilizar el viaje rápido, no porque no quiera, sino porque... ¡Allá está! ¡Ey! ¡Un abrazo para Mario Frigo! Alguien se despertó de buen humor esta mañana. Es un gran día para Medici. ¡La rebelión ganó! ¡Rosa Manuela regresa a casa! Todavía no está aquí, Mario. Di Ravelo aún tiene el poder. Intentó matarla otras veces y hoy no será diferente. ¡Me estás cortando la inspiración! ¡Es Rosa Manuela, no! ¡Rosa Manuela! Seguro que leíste su tratado sobre la complejidad de construir una nación. Es una mujer brillante. ¡Sí! ¿Qué fue lo que dijo? Veo siempre es así. Yo también quiero conocerla. Nadie conocerá a nadie si le pasa algo a ese avión. ¿Tenemos sus coordenadas? Las marcaré en tu mapa y a ti te veo luego. ¡Vámonos! ¡Manténla a salvo! Ah, pues sí. Ya se me olvidó lo que les estaba diciendo, güey. ¡Qué madr... Ah, sí, lo de los viajes rápidos. Es que para un viaje rápido necesito utilizar una bengala. Y no sé en dónde carajos consigo las putas bengalas. ¿Sí? Es más, ni siquiera sé cuántas bengalas tengo ahorita, cabrón. Con eso les digo todo. ¡Qué bala chingada! ¡Acércate al avión de Rosa! ¡Está entrando en una zona peligrosa! ¿Quién sabe qué era eso? Pero me veía en la necesidad de dispararle. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible manejo! ¡Qué horrible! ¡Dios! ¡Pero qué espantoso manejo! ¿Por qué tengo que ir hacia el cielo, güey? Ah, ya entendí. Era para entrar un puto video. Avión no identificado. ¿Cuál es su intención? Nuestra intención, evitar que D. Rabelo los destroce a balazos. Rico Rodríguez a su servicio. Recibido. Gracias por la escolta. Que el vuelo sea tranquilo. Ahí está. Ya estoy llegando a la otra fucking ciudad. Ahora sí. Vamos como quien dice por el tercer segmento del juego. Hace cuenta que el juego está dividido en tres segmentos. Que es la primera, la segunda y la tercera ciudad. Ya pasé la primera y la segunda. Vamos por la tercera. Y la tercera son ocho misiones. Hasta donde sé. Hasta donde creo saber. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me dispararon! Sí, ya se me alejó mucho este avión de Yahweh. ¿A dónde crees que va a aferrar? ¿Y tú? ¿Alguno te tiene que dar, güey? Ya lo destruyeron. No, sí, es que se me adelantó horrores ese cabrón. Y luego estoy presionando el botón para acelerar. Y yo veo que no aceleraba. O sea, no sé si iba a la misma velocidad. No sé qué estaba haciendo, güey. Francamente, ese es el pedo de las pinches batallas en el cielo. Como no ves concreto moviéndose, no ves nada. O sea, ni siquiera sabes si te estás moviendo o no, güey. Y luego que soy un asco manejando el cochino avión. Ah, pero un reverendo asco. Tenemos compañía. ¡Viene rápido! Ahí está. Ahí estoy acelerando más. ¿Dónde vas, primo? ¡Me... ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! A ver que exploten todo ese chingo de misiles, güey. Nunca vi que explotaran, ¿eh? El avión pierde altitud, Rico. ¡Ah, no mames! ¡Entra en el avión! ¡Me deben centrar en la cabina y tomar el control! ¡Ah! No, ¿qué, qué kamikaze es este pedo, eh? ¡Lo siento! Encantado, señora presidenta. ¡Ah! Rico Rodríguez. Al fin nos conocemos. Los líderes rebeldes esperan en la capital. ¿Puedes llevarme? No creo, señora presidenta. Allí estarán esperando los soldados de Tierra Velo. Iremos a la cueva rebelde, y ahí planearemos nuestro próximo movimiento. O sea, voy bien, pero bien centrado el punto ya, ¿eh? Directito, sin moverle nada. Ups. Ups. Ups, y recontraups. No mames Creo que soy un Rotundo asco aterrizando un avión De piloto me muero de hambre No, de piloto yo me hubiera muerto pero estrellado No de hambre Ni siquiera me iba a dar tiempo Desde que me diera hambre No la lenta, que difícil es manejar un cochino avión No mamen Mis respetos para los putos Pilotos de aviones de verdad Mis respetos Ya